Vení. Bueno, ingresando al CUT tenemos... Radio Oculta, episodio 14, un paseo por el CUT. Este es Coordinación de Computación de Ciencia Exacta. Los muchachos, la coordinación, trabajan acá, a Branquito. Hola, ¿qué tal? Bueno, coinciste, somos aproximadamente 5 coordinadores con un referente, digamos que los coordina a los coordinadores. Y bueno, acá se dan, tenés talleres de robótica, lo que es programación, después, el año pasado también ha sido diseño gráfico. Nada, se dan muchas actividades que son, bueno, exactas. Así que después con título y demás, son cuatro trimestrales. Después es anual, completo. O sea, a la mitad del cuatrimestre se le da un boletín que ahí como que justifica con la firma y todo, ¿viste? El trabajo que realizaron y o sea, aprobaron. Claro, eso es completo anual y se le pone la carga horaria que es la adecuada del tiempo, que el lapso que hizo, que eso le sirve como estímulo al fin educativo. Gracias. Esta es la coordinación de la presidencia del CUP. Es lo que es la dirección de todas las coordinaciones, ¿no? Es la que informan sobre la materia, sobre los profesores, orientan a los universitarios o los compañeros que vienen a estudiar, orientan. Cuando viene a un taller o viene a profe, comienzan a decir, bueno, este, materia de, ¿cómo se llama? Es sociología o materia de psicología, ¿entendés? Ahí comienza, ya todos los estudiantes ya saben, entonces. Ellos se encargan de esto. Bueno, esa es la que se, su función de la presidencia del CUP es de toda esta. Bueno, ¿esta es la AVE Fénix que usted conoce? Todo lo que es de músicas, ¿no? La presidencia también hacemos de filosofía también acá. Más que nada música, pero bueno. Donde más que nada se informan a todo lo que, qué talleres va a haber. Sí, hay una que es coordinación de ciclo básico común. Es el CBC, donde te informan las materias, qué carreras hay para estudiar. Te escriben, ahí te dicen, te hacen todo el tema de las tarjetas para que cuando quieras presentar a tu estudiado. Bueno, yo soy el CBC, coordinador. Nosotros nos ocupamos de inscribir los que recién empiezan para iniciar una carrera, tienen que pasar seis materias. Y a donde más caudal de alumno hay, tenemos 180 alumnos inscritos. Y bueno, nosotros somos los que recién inician todo hacia una carrera. Tenemos el de psicología, que siempre hay materia de todas las carreras, que algunas son del CBC, que pertenecen al CBC. Semiología, tenemos psicología, biología. Después en abogacía, que tenemos derecho constitucional, sociedad de Estado, IPC. Pero en todas las carreras nosotros, el CBC tiene dos materias principales, que son sociología, sociedad de Estado. Y bueno, todo pasa primero por acá. Sí o sí, tienen que pasar por acá. Esta es la coordinación de extranjería. No está el compañero, pero este es para que atienden a todos los extranjeros. Cuando vienen, te orientan el tema de inscripción para ayudar al tema jurídico. Te orientan y aparte atienden a todos los extranjeros. También parte de acá de Arteninos, pero más que nada también extranjeros. Esta es una coordinación que ya existió hace rato. Ahí por el año 2012 existió. Y este es el taller de computación de ciencias exactas. La que te hablaba de la coordinación allá, es de ciencias exactas. Donde está el taller de computación. Casi cuatro talleres de computación de diseño. Yo la hice el año pasado. Informática, Word. ¿Qué más hay acá en el taller de computación? Word, informática. Excel. Diplomatura. Y bueno, robótica que ahora arrancó este año. Diplomática es un curso de un año y medio. Así que... Psicología. Esta coordinación de psicología. Ese es sociología. Ese es para la carrera de sociología. Por favor, ahí también hay aulas allá. Hay aulas del otro, el aula magna, el aula que está allá frente a la cocina. Son compartidas y hay una aula que está allá en jurídico. Ese es de económica. Eso es de económica. Bueno, este es el aula magna. El aula principal que viene de ser a donde se hacen las clases virtuales, tiene asuntos. Ahora están en clase. Acá vienen cuando vienen los que tienen más alumnos. Y eventos, todo viene en el aula magna. Que esto pertenece al CBC. Después, esta aula uno es de derecho, que pertenece a la carrera de derecho. Y bueno, también ahora no están en clase, pero son los que ya agarraron la carrera. Esos tienen sus dos aulas. Aula uno y aula dos. Después... Ahí está cámaras, ¿no? Sí. Bueno, por si esto es autónomo, ¿no? Que se maneja la universidad por sí mismo. Pero está controlado también. Que nos están viendo. No es que tampoco todo tan... Este es la coordinación económica. Que no sé si deben estar acá. Sí, ahí también están en clase. Están en clase. En este momento estamos en un horario que están todos en clase. No sé si te has percatado, pero en cada coordinación o en cada este, viste, tienen su propio... ¿Cómo se le puede decir esto? ¿Cómo se le dice esto? Son del mismo tipo mural. Sí, cartelera. Una cartelera donde pegan todos los talleres. Mira, por ejemplo, acá está el taller de competitivismo. El taller de salud, de promotores, que yo lo hice el año pasado. Esto no lo hice, pero no tuve tiempo de hacerlo, pero tenía ganas de hacerlo esto. Y bueno, mira, el taller de diseño gráfico. Hay uno también que está por acá. Taller de recesión colaborativa de conflictos. Esto es lo que cada uno tiene su propio... Para pegar las informaciones. La parte de jurídica, de asesoría jurídica, que cualquier interno que tenga, que quiera consultar sobre su causa, acá lo asesoran gratuitamente por abogados que se recibieron acá en la universidad, en el CUP. Y bueno, así que todos los días bajan distintos compañeros de distintos pabellones. Tienen la bajada. Tal día, ciertos días, baja ciertos pabellones, ¿no? Y bueno, y vienen a asesorarse. Así que... ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, esto es la asesoría Horacio Rojo, por el nombre de un compañero que creó el espacio junto acá con el compañero Ale. Y bueno, lo que nosotros hacemos un poco, somos abogados recibidos del centro universitario. Lo que hacemos es orientar a nuestros compañeros con respecto a sus causas. Bueno, mayormente solicitamos que ellos vengan con la documentación que tengan, pero si no tienen, les preguntamos cómo están parados en sus causas y tratamos de orientarlos qué es lo que se puede hacer. Muchas veces llamamos a sus defensorías. Pocas veces hablamos con los abogados particulares que tiene cada uno, pero más o menos los ponemos al tanto de cómo está su situación procesal. También confeccionamos cualquier tipo de escrito, ya sea en la etapa procesal, la etapa de ejecución, algún recurso también de casación. Y bueno, tenemos una lista para bajar a entre 7 y 10 personas por módulo, por día, que cada uno puede tener diferente problemática. Trabajamos como un estudio jurídico, pero interno, que ya se creó antes que se haya creado el centro universitario. La asesoría arranca antes. Y bueno, ese es el trabajo que nosotros hacemos. O sea, atienden como más o menos 200 personas por mes, 7 personas por día, 150 personas más o menos por mes. O sea, compañeros que vienen acá con alguna consulta de la causa o algo así. Sí, aproximadamente eso. Y también atendemos telefónicamente otras unidades, ya sea del interior o si no, complejo 2 de Marcos Paz, complejo 1 de Seiza, unidad 19 también. Nosotros tenemos autorizada una lista que en principio la quisieron cortar un montón de tiempo y los compañeros acá, yo no estaba en ese momento, ganaron ese fallo en Cámara de la casación, ¿qué sala? Sala 2. Sala 2 y ganaron la bajada de los compañeros que son extracurriculares. O sea, la lista de nosotros pueden ser que no tengan estudios ni nada por el estilo. Así que la tenemos autorizada todos los días, la hacemos. Ahora vamos a hacer la coordinación de la biblioteca. Ahí le van a decir si pueden entrar. Bueno, es un silencio de la biblioteca. Sí. Bueno, esta es la biblioteca que puede venir cualquiera de los estudiantes a buscar algún texto o lo que necesiten para poder estudiar. Los profesores vienen, dejan acá los fotocopias, libros para que por lo menos tengan acceso, ¿no?, a que puedan estudiar. Escúchame, ¿vos te podés llevar un libro al pabellón? Sí. O sea, vos lo retirás y después lo entregás a cualquier biblioteca. Exactamente. Exactamente. Lo podés llevar, te anotan y lo tenés que traer. O sea, igual no es difícil. O sea, igual no es difícil. O sea, saben que el que le oyen a buscar es que viene siempre. Claro. Y sale a estar anotado. Hay un montón de libros. Un montón de libros. Y faltan. No alcanzan. Faltan porque… En las aulas también hay… En todas las aulas hay libros. Exacto. Hay libros, textos que dejan los profesores y que van dejando para los que vienen. Y… Y bueno, es un buen espacio. A veces se dan clases. Porque al haber… Ahí tenemos dos aulas para cada coordinación. Pero hay días que se interponen y… Y bueno, aprovechamos el espacio y lo ocupan para dar clases. ¿Cómo va? Ah… ¡Cómo va! Vamos, vamos a ver el cuero. ¡Vaba! ¡Va! ¿Tienes lo de la radio? Te quería escuchar ¿cómo eres? ¿Cómo va? Estamos haciendo un recorrido por el centro de Bogotó, ¿eh? El taller de radio, contando un poquito para quien escuche después, bueno, qué espacios hay en el Cuy. El espacio de la cocina, acá nosotros recibimos la comida, la ración de cada uno, la repartimos, igual que las cosas de higiene para limpiar. Somos un par de chicos, ahora uno está renegando porque no le dieron lo de este mes de las cosas de higiene y le tuvo que hacer una vía colpo. ¿La comida acá viene hecha o viene hecha? ¿Vienen unas bandejas de comida? Sí, la repartimos, por cada uno que venga. ¿Y antes cocinaban acá ustedes? Y antes no, pero después en la pandemia sí, porque en la pandemia como nadie podía hacer el aula, entonces yo le recibía el crudo. Nos sacaban a los que trabajábamos acá nomás. ¿Te daban la comida cruda y te cocinaban acá? Entonces después una lucha volvés a que estén todos cocinados otra vez. ¿Porque a usted le conviene que esté cocinado? Sí, y cenó acá, es un quilombo bárbaro. En vez de venir a estudiar, venía en la cocina. ¿Y cuántas raciones de comida le dan por día más o menos? Más o menos están bajando ahora como 100 pibes por día, 100, 110. Bueno, y esa es la función que hacen. Y discúlpeme que ahí vino el profesor. Perfecto. Está todo bien pintado. Tiene un cartel que dice, no se entiende el menú, pero la salsa abunda. Está el Che de Vara. Está un par de pinturas que están muy lindos, que representan muchas cosas. Tiene su heladera, su cocina, su calefactor. Acá hay muchos que vienen, vienen de Marco Paz, vienen de Seiza, vienen de la... ¿No? Vienen de Marco Paz, de Seiza, ¿qué más? La 19 también vienen, ¿no? Sí. Vienen todos a estudiar y de paso comen. Pero ahora cambió, porque antes nos daban para cocinar, pero ahora vienen todos, ya nos daban el tema de la comida directamente, que vienen y te sirven. Pero bueno, mejor, porque no sabés lo que era, un quilombo acá en la cocina. A veces nos traen pizza, fideos, ¿qué es? Papa con carne, ¿no? ¿Cómo se dice? Pastel de papa. Pastel de papa, pollo al horno. ¿Se repite el menú toda la semana? Es la misma. ¿Te acordás cómo era? ¿Te acordás cómo es? ¿Cómo? Que viene pollo con puré o fideo, pastel de papa, pizza, que es lo mismo. Es todo. O sea, eso se repite toda la semana. Mejor que la de Seiza, porque la de Seiza, imagínate, te dan todos los días fideos con agua, con agua, todo casi una semana, o polenta, tres días. No, no, prefiero comer un pedazo de pizza. Y la otra vez habían hecho una de las Corpus por el tema de la comida, ¿no? Exacto, ¿por qué? Porque hay veces... Vení, vení, vení. Vení. Sí, la comida. La de Abraza, vení. La comida, por el tiempo que estamos en época de invierno, guiso de lentejas, feo con tuco, cosas calientes y con calorías. No, un pollito, ensalada fría, puré, frideos, hamburguesas, pero tiene más pan que carne picada. Igual que, ¿cómo se llama? El pastel de papa, tuvimos que hacer una de las Corpus, salimos y le ganamos más carne que papa, o sea, que puré, mejor dicho, ¿no? O papa, lo mismo. Para que la gente que... Vea, la carne también. Que quizás no sabe tanto, ustedes tienen que hacer una de las Corpus para que pedirle al servicio pertenecero que le pongan un pastel de papa, le pongan más carne que papa. Sí. ¿Qué pasa? Salimos a hablar, le dimos cursos, salimos a hablar como hasta la estrella de la mañana ahí, estuvimos, hablamos, y dio el resultado porque ahora viene más carne. Pero hay otra problemática, que es que viene... Pastel, es un pastel, pero es todo de zapallito, muy rico es. La otra vez vino, finito así, le dije, yo no te puedo recibir esto. que en teoría viene siempre así, queso mantecoso, todos los chiches, es muy rico porque es nutritivo, ¿verdad? Ese queso mantecoso es rico. No, pero no, queso mantecoso, sí, ahí se habla así. Así que bueno, Estaría bueno que se pongan las pilas y no repitan tanto el menú. ¿Alcanza para todos? Sí, a veces no, tenemos que esperar los últimos que comemos, los últimos que comemos somos los que estamos acá en la cocina, somos los últimos, repartimos siempre a los estudiantes, a las coordinaciones, últimos nosotros. Pero siempre le ganamos, o sea, no le ganamos, no lo tienen que dar. Mirá, el otro día vino, por dar un ejemplo, trajeron cuatro pizzas, ¿no? No, dos pizzas, no, no, dos pizzas que la cual daba 25, 25, cuatro pizzas trajeron, bandejas, 25, 25 eran 50, 50, 50 pizzas trajeron, en dos bandejas en total, cortándolas, no sé, otra vez se sacando cuenta. Sí, 50 porciones, ¿no? ¿Cuántos éramos? 100. ¿No? 70, o sea que faltaban dos fuentes y más. Tuvimos que repartir lo que había y nos trajeron las fuentes y media esa que faltaba para el resto de los alumnos. Pero no, la cocina es muy compleja, pasa que... A veces trae más. Sí, pero muy poco. Hablando. A veces no está, no está lo que va a venir, ¿No está siempre la comida? Sí. ¿Y dónde la cocinan, la comida? No, la trae bandejita. Pero yo sé, pero ¿de dónde? ¿La cocinan acá adentro? Sí, acá, ahí, a 20, 30 metros por allá. ¿Y la cocina también interno? Un preso. Y cocina bien, muchachos, un preso no, un interno, sí, un compañero nuestro, porque el preso está mal la palabra. Pero un compañero nuestro que chabón dice, mira, y esto, y esto, y esto, y no podemos tampoco tirar en contra del hombre. Ah, el chabón hace con lo que tiene, con lo que tiene, lo que puede. De hecho, ayer nos traje las cosas de Economato, ¿qué son? Un maple de huevo, trae dos packs de azúcar, dos packs de hierba, eso se está disminuyendo ahora, no traen packs, ahora traen cinco paquetitos, o un pack, de, creo que son cinco, seis paquetes, de un kilo, y un paquete también de hierba, que son dos, cuatro, seis, seis paquetes, que cada uno pesa 500 gramos. Entonces, no alcanza para todo. ¿Qué es un maple de queso? O de, no sé, queso de pan de coso, el maple, el maple, o sal maple, no alcanza para, la hormona no alcanza para la coordinación, pero igual siempre hacemos malabores, malabores, siempre nosotros, ahí pa, 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 pero bueno, gracias. Yo de hecho tuve que sacar una audiencia, no una audiencia, un adioscorpus, genérico se llama acá, que ponés nombre y apellido, a quién va dirigido, y por qué es el motivo, y que vos querés compadecer, o así sea una videoconferencia. Yo lo hice a Colomato por las cosas que tenía que haber enterado ayer. La gente necesita hierba, azúcar, mate cocido para los profesores, té, sal, aceite. ¿De qué hora funciona el CUT? O sea, el CUT funciona de las nueve hasta las dieciocho horas. En ese transcurso del horario hay variedad de, hay cursos, hay materia de la carrera de Derecho, de Psicología, CBC, y carrera también. Y le dan un morfi solo, el amor. Sí, el amor se solo, hasta la serie de tarde hay que aguantar. Y es un pollito para cada uno, a veces traen los pollos así chiquititos, quemados. Y después ya cuando salen de acá, tipo merienda, no morfan en el Pagallón. Allá en el Pagallón, exactamente. O por ahí en transcurso, por ahí alguien... Una galletita, una grasa. Y toda esa cuestión, sí. ¿Por qué esto comienza desde el Pagallón? Por ejemplo, hay bajadas a las 9 de la mañana que comienza el Q, y otro que a las 12 y a la hora de la tarde la bajada. Y un día yo bajé, pero esto me sucedió el año pasado, que yo bajé a las 12 y media estuve acá. Y no comí en mi Pagallón, porque quise hacer rap y vení. Y cuando bajé, le dije a mi coordinación de extranjería, hay comida, le digo, y me dijo, mira, solamente nos trajeron, solamente hay comida para los que bajan a las 9 de la mañana, hasta las 12. Después de las 12, los que bajan, tienen que bajar comiendo de su Pagallón. Y yo me quedé sin comer ese día. Entonces tuve que pedir algo por ahí, y me fui a cocina un día y le dije, che, darte sobre algo, y me dijo, mira, ya repartimos todo, porque acordate que vienen de Mercopase, 6, entonces todos vienen a comer. Pero es como que cuando entras a partir de la reja, te anotan. Y entonces, por ejemplo, si hay 70 alumnos, para los 70 alumnos más mandan. ¿Entendés? O sea, total 70. Si hay 50, para 50. Y si vos bajas después de las 12, o sea, tenés que bajar con tu comida o, bueno, si no te quedas con hambre. A veces me pasó a mí el año pasado, pero ahora no, si ya bajo en las 9, o a veces directamente dicen no bajo, si quiero. Pero eso sí, es un gran problema el tema de la comida, y eso ya viene hace rato, porque yo estuve un tiempo el año pasado en la cocina, y estuve encargado sobre el tema del pan y las frutas. Pero después ya dije, no, hay un problema aquí, dije, no, entonces dije, bueno, ya no bajo por el tema de que estoy más centrado en mis materias. Gracias. ¿Dónde estamos ahora? Buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Gastón, soy el coordinador interno de la carrera de letras, y, bueno, le hago más o menos un recorrido con lo que se dicta acá. Estamos haciendo la, cursando la materia de griego, y un seminario de literatura española, y conjuntamente con la coordinadora externa de la carrera de filó, estamos haciendo los talleres transcurriculares para los chicos, y, bueno, ahora mismo estamos con los chicos de radio, estamos agradecidos por que estén acá y que nos den el espacio y el lugar para poder expresarnos y contar un poco lo que sucede acá adentro. Y, bueno, aparte tenemos talleres de música, en el cual los chicos también lograron realizar un video, lo que estuvimos compartiendo hoy con los compañeros. Y, también tenemos edición con Majo, que la nombro y le mando un saludo grande, y, bueno, esto es algo, es parte de lo que sucede acá, dentro del CUP. Yo estoy a cargo de la coordinación y soy estudiante, y, bueno, eso es por ahora todo lo que les puedo ofrecer. Sos el encargado del jardincito de acá al lado. Exactamente. El patio más lindo del CUP que es acá el encargado del compañero. Gracias por hacerme el comentario de, estamos a cargo también de un jardín que se, bueno, que ya lo hemos comentado en otro episodio, que, que en parte es algo como un pasatiempo y es algo, bueno, una forma de conectarnos con la naturaleza para que no se pierda el hilo conductivo del ser humano. Gracias. Radio Oculta, episodio 14, un paseo por el CUP. Gracias.